Antonio Pérez, ¿qué nos tienes? ¿Cómo están? Hoy es martes de la salud en la conferencia matutina desde Palacio Nacional. El director del INSS de Robledo dio a los avances de la convocatoria para la contratación de médicos especialistas en el país. Él detalló que se han presentado poco más de 2.000 solicitudes, de las cuales ya se han concluido alrededor del 20%. Es un dato interesante que también se dio a conocer, es que los médicos especialistas que se están contratando recibían un salario promedio de 53.000 pesos. Tuve que haber estudiado otra cosa porque están buenos los sueldos. Sobre la pandemia de COVID-19, el doctor Hugo López-Gatell informó que ya son tres meses y medio de reducción continua de casos. Escuchemos. Cada vez hay menos casos a lo largo de las cinco semanas. Más recientes, según se ve en la tabla, llevamos 14 desde el punto máximo de la quinta ola. La ocupación hospitalaria se mantiene en mínimos. Ya hemos dicho que en la gran mayoría de las entidades federativas están prácticamente desocupadas. Las camas COVID o las camas destinadas a personas que pueden tener enfermedad respiratoria aguda grave, solamente 2% de las camas generales, 1% de las camas con ventilador. Y las defunciones, también volvemos a tener una semana en donde cerramos la estadística con menos de una defunción promedio diaria. Insistimos, esto quiere decir que dos terceras partes de las entidades federativas no han tenido defunciones y que en días, a veces secuenciales, no hay una sola defunción. Esto ya muestra una reducción al grado mínimo de la pandemia de COVID. El presidente viajará esta tarde a Tamaulipas, donde se reunirá con el gobernador Américo Villarreal y anunciarán en conjunto un plan de apoyo al Estado. Es la información más importante de esta conferencia matutina. Gracias, Soño. Nos vemos. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias.